Cinco de la tarde con treinta minutos. Mire, sin lugar a dudas, el tema, el tema que pusimos el día de hoy sobre la mesa, que son los candidatos independientes, no puede quedar rebasado. Es necesario que como ciudadanos, conozcamos cada uno de estos aspectos. Y diría usted, ¿y en qué me afecta a mí? Bueno, sí nos va a afectar, ¿eh? Imagínese que a la presidencia de la república se registran ochenta y seis personas y de esas, póngale que cuarenta se pongan a pedir firmas. ¿Y en base a qué le vamos a dar la firma? ¿O en base a qué le vamos a otorgar nuestra confianza? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Quiénes son? ¿Cómo los vamos a conocer? De entradita, tenemos que conocer a través de los medios, a través de las redes sociales, los aspectos personales de estas personas que están pretendiendo representarnos, ¿no? Porque ya nos ha tocado darle la confianza y la representación, ese poder que podemos dar los ciudadanos a quien nos va a representar y va a ser lo que crea más conveniente para nuestra sociedad. Y mire con qué nos hemos topado. Multimillonarios algunos, otros detenidos y en proceso, y probablemente vayan a la cárcel, ¿por qué? Por malos manejos. Otros operando en diferentes partidos políticos, llevando maletas de dinero. El señor de la Liga es uno de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo conocerlo? ¿Cómo saberlo? Para eso, el día de hoy, nos acompaña el maestro Mauricio Huesca Rodríguez. Él es consejero electoral en la Ciudad de México. Maestro, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Este tema del registro de candidaturas independientes. Los ciudadanos de a pie, los simples mortales, nos cuesta trabajo a veces entenderlo. Bueno, explícanos, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué candidaturas independientes, por un lado, y por qué no privilegiar a que los partidos políticos sean más honestos en la presentación de candidatos probos, no? Mira, Eduardo, la verdad es que esta reforma ha costado mucho al Estado mexicano. Viene del 2014, justamente, la incorporación de candidaturas independientes. Pero ya antes estaba, ¿no? Antes de que se hiciera esa reforma. A nivel general, se incorporó a 2014, precisamente, y de a partir de ese viene ya como una oleada para todas las entidades federativas, entre las cuales, pues, la Ciudad de México no se podía quedar atrás, precisamente. Aquí le llamamos candidaturas sin partido, pero, pues, finalmente... ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, efectivamente. Pero, finalmente, es el mismo esquema. Me preguntan... ¿Pero es sin partido porque todavía no nos las parten? Mira, podríamos interpretarlo de esa manera. La otra lógica, más bien, es que justamente lo que buscan es perfiles totalmente ajenos a la estructura partidista, que es uno de los requisitos, Estuardo, que te quiero decir. Justamente la reforma lo que implica es que cuando tú eres militante de un partido político y quieres pertenecer a estas figuras de candidaturas sin partido, te tengas que separar de tu instituto político un año antes. ¿Para qué? Para que no utilices esta estructura partidista para favorecer tus firmas de apoyo. ¿En la Ciudad de México hay que separarse un año antes? Así lo es, un año antes de las... ¿Y a nivel federal no se pidió ese requisito? A nivel federal son un poco más laxos, más garantistas. Ahí dicen con que al día del registro ya esté separado tu partido. Con eso es procedente. Y vámonos. Ya soy independiente o soy sin partido, ¿no? Y arranca la carrera en ese momento, mi querido Juan. Veo yo una complicación en este tema. Un candidato sin partido o un candidato independiente no cuenta con esa estructura que tendrían los partidos. ¿Cómo va a ser para poder invitar a los ciudadanos a su propuesta si no cuenta con esa infraestructura y los dineros, no? ¿Cómo van a hacerle con los dineros? ¿Cuánto le toca a cada independiente o cuánto le va a tocar? Mira, de entrada, Eduardo, ahorita no les toca ninguna parte de financiamiento público. O sea, ahorita ellos subsisten con intereses y con dinero propio. De hecho, las exigencias son mayores para los candidatos sin partido. Tienen que juntar estas cerca de 74 mil 500 firmas de apoyo con recursos propios. Ahorita, si logran acreditar que tienen esta fuerza, este músculo político dentro de la ciudad, Entonces, sí, ya las autoridades electorales pueden dar una retribución de este dinero. Fíjate que en redes sociales me están preguntando, ¿y cuál es el negocio? Porque le van a tener que meter dinero de su bolsa. Así es. En el caso de los partidos políticos, pues se les da prerrogativas o la sociedad a través del Estado les da un presupuesto para que ejerzan y paguen sus campañas, inclusive tiempos oficiales, radio y televisión. ¿Cómo le va a hacer un candidato independiente? ¿Va a meter la mano a la bolsa? Y aquí me preguntan, ¿cuál es el negocio? Pues mira, sí, efectivamente los candidatos independientes en esta lógica tienen que buscar financiamiento privado. Tienen que tener un fondeo propio, pero este financiamiento está sujeto a ciertas limitantes. No pueden venir de la iglesia, no pueden venir de gobiernos, no pueden venir de entes públicos, no pueden venir de gobiernos extranjeros. Tiene que ser dinero que ya, digamos, de alguna u otra forma haya pasado por el sistema financiero mexicano, de modo tal que podemos garantizar que el dinero no viene incluso de la delincuencia organizada o el narcotráfico. Fíjate que aquellos que me están viendo por las redes sociales o estamos saliendo en imagen, han de haber visto que se me paró el pelo ahorita, ¿no? Imagínate, crimen organizado, ¿cómo van a hacer para fiscalizar de que no está entrando el dinero de crimen organizado? Si a los que están detenidos acusados de crimen organizado ya los están soltando porque no hubo pruebas, ¿no? Y menos con el sistema de justicia penal acusatorio actual. Fíjate que para efectos de la fiscalización, y es un punto bien interesante aquí, Eduardo, lo hace todo el Instituto Nacional Electoral. Ellos son los que monitorean, los candidatos sin partido tienen que estar presentando informes mensuales y un informe final para ver cómo fue la forma en que recabaron recursos y cómo los erogaron. De ninguna forma es posible que el candidato o el aspirante sin partido pueda presentar dinero, digamos que haya reunido por cantidades exorbitantes por boteo o por recursos en efectivo. Esto implica que todo el dinero tiene que pasar por el sistema financiero mexicano y ahí es donde se empiezan a hacer los cruces para saber rastrear cuentas de dónde viene el dinero y ver que está limpio. Es decir que si este supuesto candidato sin partido sale a paseo de la reforma y está boteando y junta, no sé, 3 mil millones de pesos en moneditas de a peso o de 50 centavos que son capaces de llegar con las carretas de dinero, ¿eso no va a ser válido? No es posible. Si tienen un tope, Eduardo, que la autoridad electoral nacional, en eso insisto, no es la autoridad local, la nacional es la que lleva el control del dinero que entra, y cómo sale. Finalmente, si van a ser cantidades de un empresario quizá que quiera favorecer tu campaña como ciudadano aspirante independiente, tendría que hacerlo mediante un cheque nominativo y tiene un tope de aportaciones. Es decir, no puedo una empresa moral transnacional mexicana o como sea llegar y decir, te financio tu campaña, no puede hacerlo. O sea que Slim, por ejemplo, no podría extender un cheque del 1% de su capital, ¿no? Ahorita no podría ser en ese momento y de hecho tienen un tope máximo de gastos incluso, o son 5 millones lo que pueden gastar como máximo para este proceso de 120 días que arranca el día de hoy para recabar firmas de apoyo ciudadano. Van a ser 120 días para campaña. Así es. ¿Y la veda? Mira, es que esto es un esquema todavía anterior a las campañas. Ahorita apenas es, vamos a hacer un filtro de estos días. O sea que la veda va a ser más larga que la campaña, 180 días de veda. 180 días de veda, exactamente, sí. Bueno, finalmente cuando empiezan las campañas pues ya empezará el periodo de intercampañas que así le denominan algunos. Ahorita son 120 días para demostrar si tienen el músculo suficiente para aparecer el día de la jornada doctoral en la boleta. Oye, estamos conversando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Un joven y joven, ¿eh? Brillante. Por lo que podemos platicar y por lo que pueden ustedes ver. Déjenme hacerle nada más esta pregunta. ¿Quiénes son esos hombres honestos, valientes, preocupados por la sociedad mexicana que sin pensar en el lucro que les pudiera dar el puesto político se han arrojado a buscar la candidatura independiente y sin partido? ¿Ya tienen algunos? Pues ya tenemos hasta ahorita en la autoridad que tiene registrado cuatro personas. Estamos hablando de Javier González Sirión, Hugo Rodríguez Barroso, Lorena Osornio y Humberto García Montes. Entonces, esos son que se registraron todavía la semana pasada. Exactamente, que ya tienen, al menos a este momento, su calidad de aspirante. Ahora, me comentabas que va a terminar el plazo para registro hoy a las 12 de la noche. Al filo de las 12 de la noche tienen las ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad para poder todavía registrarse con esta calidad de aspirante. Aspirante independiente para efecto de que puedan arrancar este proceso largo de 120 días de recabar el apoyo ciudadano. Los cuatro que me mencionaste son a jefe de gobierno. Así lo es. Y, obviamente, para 2018 va a ser la primera vez que vamos a tener alcaldes. Así es. ¿Ya hay registros para alcaldes? ¿Ya algunos se aventó a decir, yo voy a sacrificar mi vida por mis conciudadanos? En este momento todavía no, Eduardo. De hecho, el proceso para alcaldías y diputados locales inició el 15 de septiembre y termina el 9 de diciembre. Pero en este momento todavía no tenemos algún registro ante la autoridad. Digamos que ahorita yo creo que están concentrando las baterías para efectos de jefe de gobierno. Ya hay algunos movimientos sociales, algunas asociaciones que están respaldando de manera plural a varias candidaturas y ya nos han hecho mencionar en medios de comunicación que sí van a ser como lanzamiento de varias propuestas de jefaturas de gobiernos que ahora le llaman demarcaciones territoriales. Entonces sí va a haber valientes. Va a haber muchos y esperamos que sean muchas y muchos. Porque realmente se va a tener que ser muy valiente. A final de cuentas los presupuestos los ejercen en el caso de la Ciudad de México desde la jefatura de gobierno. Es un gobierno centralizado el de la Ciudad de México y muchas veces los jefes delegacionales se quejan de que no pueden meterle mano y les han recortado las uñas de manera pavorosa. Estamos platicando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Si me lo permites vamos a tener que ir a un corte. Con gusto. Me gustaría cuando regresemos del corte poder platicar cuáles van a ser los medios que vamos a tener los ciudadanos para ejercer nuestro voto, cómo va a estar lo de las credenciales del elector y de qué manera va a funcionar. Va a funcionar esto, me lo permites. Claro que sí, vamos al corte. Estamos platicando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez. El tema, sin lugar a dudas, póngale usted atención, es el de las candidaturas independientes. Si usted pensaba animarse, ya se le fue el tiempo. El día de hoy a las 12 de la noche termina. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con 45 minutos. Regresamos, estamos conversando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral en la Ciudad de México. Fíjese que, fuera del aire, me estaba conversando con respecto a esto de las firmas. Los suspirantes a las candidaturas sin partido o candidaturas independientes, pues tienen que recabar un cierto número de firmas. Y esto implica que soporten con las credenciales del lector de quienes les otorgaron las firmas. Platícanos un poco, por favor, maestro Mauricio Huesca, sobre el sistema que van a utilizar. Porque me decías que antes tenían que sacarle copia fotostática a la credencial. Así es, Eduardo. Y después soportarla con algún documento y la firma. Que ahora ya tienes aquí en el teléfono celular un... ¿Cómo se le llaman? Apps o aplicación, ¿no? Es una aplicación móvil, exactamente, Eduardo. Esto viene de un diseño barroco en el cual nacieron las candidaturas independientes en papel. Entonces tú tenías que presentar dos documentos, esencialmente en fotocopia. Por una parte, la cédula de apoyo, que es una hoja con papel bond, en el cual el ciudadano ponía sus datos de puño y letra, nombre, clave de lector y su firma de apoyo. Y por otra parte, acompañar su credencial para votar. Esto te implica que cada registro te llevaba al menos dos documentos que tenías que llenar como independiente. Si ponemos, calculamos que cuesta cada una de estas dos copias un peso, pues para 74 mil firmas de apoyo, pues son 74 mil pesos por cada una de las dos copias. O sea, 140 mil. Con este desarrollo de la app, no solamente abatimos el costo para los candidatos sin partido, sino también lo que garantizamos es que no podamos tener errores o bajemos el número de errores en la captura de los datos. ¿Por qué? Porque antes teníamos datos alfonuméricos que llenar de puño y letra y que muchas veces estos puño y letras, un 8 se puede confundir con una B, un 0. Algunos que muestran capacidad de dislexia cerebral, dicen, confunden los números, ¿no? Exactamente. En vez de poner un 89, ponen un 98. Desde ahí, Eduardo, entonces está lo que viene a facilitar justamente la utilización y la captura de apoyo. ¿Por qué? Porque es una aplicación móvil que tú descargas de tu App Store, o de Google Chrome, tú descargas esta aplicación. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Yo como ciudadano, ¿esto qué le llaman ustedes? ¿Apoyo ciudadano? ¿Así se llama el app o la aplicación? La aplicación es exactamente, es la aplicación para recabar el apoyo ciudadano. Ok. Yo entro, por ejemplo, a la Apple Store o a los lugares donde se bajan esas aplicaciones para los teléfonos celulares de cualquier tipo, teléfonos inteligentes, lo bajo y no tiene ningún costo, es gratuito. Es gratuito, totalmente gratuito. Cuando yo baje esta aplicación, yo mismo capturo mi credencial. Me estabas mostrando que tomo la imagen de la credencial y cuando se enfoca, automáticamente la aplicación recaba la imagen o escanea la imagen. ¿Esto quién lo hace? ¿El ciudadano o el suspirante o aspirante a la candidatura? Fíjate que es muy importante que me lo preguntes. ¿Por qué? Porque el aspirante lo que va a hacer es hacer un registro de brigadistas. Yo voy a tener 15 brigadistas a mi cargo como aspirante y a cada uno lo habilito en el portal del instituto. Y el instituto le va a dar una clave para que al momento de descargar su app en el celular tenga una contraseña y un usuario. Y pueda abrir la aplicación. Y pueda abrir la aplicación y a partir de ese momento empieza la captura. Entonces no tiene caso que los ciudadanos la bajemos. Pues si quieren por curiosidad, pero no les va a dar el acceso. No sean curiosos. Para tener el app. Pero fíjate que es muy interesante la forma de captura. Porque funciona un poco como las tarjetas estas de tarjeta de música o de películas que tú nada más quitas el emblema o le rascas a la parte donde viene el código y tú lo escaneas con tu propio equipo celular e impregna la información. Entonces de esa manera capta los códigos alfanoméricos de la credencial para votar. A ver. Vamos a poner que los ayudantes del señor suspirante ya tienen el app, ya tienen su código, ya se registraron ante el instituto. Y por ahí se me cuela un maloso. Que siempre pasa. Que está recabando las credenciales también con el afán de o extorsionar o conocer los datos personales de cada persona y hacer su negocio, como le llaman ellos. ¿Cómo me aseguro de que cuando venga la persona no tenga acceso a mis datos personales? Ya captura la credencial y ¿qué pasa? ¿Está encriptada? ¿Hay alguna posibilidad de controlarlos? Pues justamente cuando el Instituto Nacional Electoral, quien es que nos proveyó de esta aplicación, desarrolló este mecanismo, pensó en la protección de los datos personales. ¿Para qué? Para que la información, una vez que cierres el candado de captura de la credencial, justamente esta información se va a quedar encriptada e incifrada en el equipo celular. Y esta información ahí no te va a servir de nada si no tienes que mandarla al registro federal de electores del Instituto Nacional. Una vez que mandas ese envío información, la información se desaparece de tu dispositivo móvil y entonces ya no tienes acceso a él. Se descarga. Se descarga por completo. Con esto entonces están garantizando de que aquella persona que va y hace captura de la credencial de elector de cada una de las personas que está otorgando su firma o su apoyo a los pretendidos candidatos sin partido, no se van a quedar con copia. No se quedan con copia. No va a suceder lo que estaba sucediendo antes, ¿no? Que juntaban las copias de cada una de las credenciales y de repente aparecemos en el PRI, en el PAN, y que somos miembros de diferentes partidos, ¿no? Y ni siquiera la sabemos. Aquí entonces lo que están garantizando ustedes es que no van a tener la credencial propiamente en sus manos. Lo que hicieron es que capturaron la autorización del ciudadano y se fue directo al Instituto Nacional Electoral. Así es, Eduardo. Y eso, fíjate, quiero que le quede muy claro a la ciudadanía. La protección de sus datos personales es prioritario para el Instituto y ni siquiera el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a tener acceso a esos datos. La información queda cifrada en el teléfono y en todo caso cuando se envía la información a la DERFE del Instituto Nacional Electoral, solamente la DERFE tiene el candado para ver esa información en sus servidores. Pero ni el candidato, ni el aspirante, ni el brigadista, ni siquiera la propia autoridad electoral local tenemos acceso a esa información. ¿Este periodo para recabar las firmas, de cuánto tiempo es? Son 120 días los que se van a habilitar a partir de hoy, Eduardo, que ya empiezan la captura de registros y hasta febrero del próximo año empiezan la recepción. Entonces, por ejemplo, José Luis Luege Tamargo ya a partir de hoy tiene para andar corriendo recabando firmas. Porque él también se había impuesto una cantidad, ¿no? Creo que 800 mil firmas o una cosa así quería presentar, ¿no? El registro que pide aquí la Ciudad de México son 74 mil 500 firmas. Con eso ya alcanzaría. Yo creo que va a presentar como 100 mil porque decía que cuenta con los apoyos y demás. Es de José Luis Luege Tamargo. Sin embargo, es él y otros cinco aspirantes y aspirantes más van a tener que esperar a la resolución del Consejo General en el cual se tendrá que pronunciar respecto a la procedencia o no de su calidad de aspirante. Ellos están pendientes, digamos, todavía de que podamos llegar a esa etapa. Ahora, una vez que hayan tomado las firmas necesarias y les autoricen el registro, ¿qué va a pasar con aquellos que no sean autorizados para el registro? O sea, que metieron su solicitud ahorita, ¿cuáles podrían ser los motivos para que se los rechacen? Bueno, ahorita los que metieron su solicitud pueden ser varios requisitos. Uno, que no cumplieran con abrir una cuenta bancaria, que no hayan tenido una... Ah, tenían que haber constituido una... Tendrían que haber constituido una AC. Una AC y en esta AC abrir una cuenta bancaria, desnombrar un representante. Uy. Y a partir de eso, ¿por qué? Porque es la forma en que se les va a fiscalizar los gastos. Entonces, tienen que tener una persona moral que los represente en todo este momento y hasta el final del proceso electoral. O sea, tendrían que haber ido con un notario. Así es. Para constituir una asociación civil. Eso lleva tiempo. Lleva tiempo y justamente por eso... Que tendrían que haber empezado desde el año pasado, ¿no? Porque los tiempos que marca el Instituto Electoral de la Ciudad de México no dan. Bueno, se le dieron 30 días y se les ampliaron 6 días más todavía por motivo del sismo del 19 de septiembre para efectos de que reunían esta documentación. Ahí, pues es un término legal, Eduardo. En realidad no es algo que el Instituto haya diseñado. Y lo cual fue impugnado incluso en el propio tribunal. Y el tribunal les dijo 30 días es un periodo razonable. Entonces, digamos que forma parte del andamiaje electoral. Lo que sucede ahora es que va uno a un banco a querer abrir una cuenta de cheques o cualquier tipo de cuenta. Y, hombre, no solo le piden los chones de la abuelita, ¿eh? Si no, ahora resulta que nos aplican el código del enemigo o la ley del enemigo. Nos presumen culpables y tenemos que demostrar lo contrario. Entonces, nos piden que demostremos que los recursos con que vamos a aperturar la cuenta son de procedencia lícita. Difícil situación, ¿no? Es difícil, quizá, pero si te pones a ponderar el tema de qué manera podemos fiscalizar también y garantizarle a la ciudadanía que las personas que van a competir son personas que vienen con un historial financiero o respaldo financiero lícito, pues, vis a vis, quizá vale la pena sacrificar este tiempo de espera, este acortado tiempo para recabar la documentación a darle cancha entrada a todo mundo y que no sepamos o que la autoridad no tenga controles para poder fiscalizar los ingresos de estas personas. Bueno, que en algunos momentos, en lo personal, yo creo que los derechos de todos los ciudadanos deben estar plenamente garantizados y privilegiados, ¿no? Y no en función de la seguridad ir perdiendo los derechos que poco a poco nos ha ido quitando la misma sociedad y el Estado. ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan, a los ciudadanos, qué les recomendarías para este proceso? ¿Cómo debemos actuar? Yo qué recomendaría, capitalizaría los eventos ocurridos el 19 de septiembre, la participación que tuvieron, de qué manera, de la forma que ellos quieren. Una de estas opciones son las candidaturas sin partido. Si se arrepienten, pueden apoyar a los cinco, a los diez aspirantes que están registrados y que tengan claro que el único registro válido que va a permanecer es al último que le hayan dado su apoyo. Pero yo les diría a la ciudadana, salgan y participen, involúcrense en los procesos selectivos. Ah, o sea que si va un candidato o suspirante y obtiene las firmas que ya se le dieron a cinco personas más, pues ya no va a valer, ¿no? Exactamente. Te agradezco mucho, maestro Mauricio Huesca Ramírez, consejero electoral de la Ciudad de México, el que nos hayas platicado, pero yo te pediría que nos acompañes a esta mesa de trabajo para darle seguimiento en las próximas semanas. Encantado, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster, ahí tiene usted la información, lo invito a que nos escuche el día de mañana. ¿Estás escuchando? Adiós.